El trabajo de las coristas sigue estando poco reconocido. Esas mujeres que están cantando de pie en el escenario tienen poderío. Hay un buen trecho. Ese camino hacia adelante es complicado. ¿Podría apagar la radio? ¿Cómo puedes pedirle a una diva que apague la música? No es lógico. La gente de la escena rock, como Bruce, Elton John y Stevie, querían saber quién era esa chica que cantaba. He dedicado toda mi vida a intentar utilizar mi don para alcanzar el éxito. Era la más atractiva de las iKids. Estaba muy buena. Una chica preciosa. No me propuse ser una sex symbol. Pero posó para Playboy. Mi mayor placer es quedarme a un lado y dejar que hagan lo que saben hacer. El trabajo de corista sirve como trampolín, pero puede convertirse fácilmente en un lastre si no es lo que una quiere hacer. No hay garantías en el mundo del espectáculo. Creía que si ponía todo mi empeño en lo que hacía, saltaría automáticamente a la fama. La cosa estaba tan mal que empecé a limpiar casas. Alcé la vista y dije, muy bien, deberías estar cantando. Hay todo un mundo ahí fuera que quiere oírte cantar. Están en la brecha. Siguen en la brecha. Son leyendas. Tengo el honor de anunciar que ha sido incluida en el Rock and Roll Hall of Fame y ya era hora la señorita Darlene Love. A 20 pasos de la fama.